Perdí a mi marido, a mi hija, a mi mejor amiga y a mi departamento. ¿Y sabes por qué? El mejor sexo es el que no tiene condiciones. Solo te desestresas y listo. Y para eso es el juego de las llaves. ¿Tú, Valentín, jugarías a eso? ¿Estás segura de que no te pondrías celosa con una de tus amigas? Ya te liberaste. Creo que es momento de empezar a descubrir quién realmente eres tú. Y de ver qué es lo que te gusta. ¿Por qué no te vienes para acá? No te voy a mover. Tú también tomaste tus propias decisiones. Y estamos tratando de vivir con las consecuencias. Tú rompiste todas las reglas, ¿no? Sí, pero a mí ni siquiera ya me hacías caso. Tú puedes tener todo lo que quieras. ¡La concha de su madre! Nos urge un juego de las llaves. Claro, si se atreve. Obvio. ¿Por fin todos juntos para jugar el juego a las llaves? Sí, solo dime en qué cama quieres. ¿La de arriba o la de abajo? En este juego que hiciste la regla, tu llave en mi cuerpo, abre todas las puertas. Ya no espero más. Mamá. ¿Mamá? Me voy y no voy a regresar, ¿eh? No vayamos a llorar por ti. ¿Cómo terminara esto? ¿Saciaran sus ansias? Ya no espero más. Hola. Contraseña. Esta es mi contraseña.